Durante el cantonato de este año se llevará a cabo la primera Feria del Pan de Pérez Celedón y como parte del apoyo que tiene la organización se espera una participación del Instituto Nacional de Aprendizaje. Esto porque muchos de quienes preparan el pan en los diferentes locales son graduados del INAH. Está para el mes de octubre la Feria del Pan y como siempre hemos hecho, hemos participado con el núcleo de industria alimentaria y esta vez también vamos a hacer un esfuerzo por acompañarles en la Feria del Pan con todo gusto. De hecho muchos de los graduados de Panificación de Pérez Celedón son graduados del INAH. Entonces con todo gusto vamos a estar acá. La intención es darles apoyo logístico y asesoría en esta actividad. Bueno, siempre lo que hacemos es buscar en la logística qué se necesita. Si lo que se necesita es algún experto, con todo gusto. ¿Cuál va a ser el apoyo directo? ¿Van a tener presencia? ¿Qué es lo que quieren más o menos del INAH con esto? ¿Le va a dar apoyo logístico? No, si va a haber apoyo logístico y si va a haber presencia, si vamos a estar acá para ayudar con todo gusto que la Feria del Pan sea un éxito. El presidente del INAH destacó que esta actividad se lleve a cabo y espera que se desarrolle de la mejor manera.